Hay que ser un dragón Aguantala Un dragón A ver Falta algo muy importante Que cosa bro El pet look bro Ah yo si los cambio Ah no si Que se los chinguen Para yo usar la daily No mames No mames No mames No mames No mames No mames